Vale, aquí tenemos todos los juegos de chicas que podemos jugar No sé por cuál empezar, la verdad que hay tantos que no sé cuál decidir Quiero uno guay, tío, quiero uno que... ¡Sí, sí, Games! ¡Bien! Mis juegos favoritos Vale, ya os digo, no sé qué es esto Pero tenemos literalmente a Frozen, creo que es Que no sé qué tiene en la espalda, o sea, tiene de todo menos espalda Tiene un problema en la espalda bastante grave y tenemos que curarla ¡Oh, esto es como los vídeos satisfactorios! Vamos a operarla, vamos a quitarle lo que viene siendo todo esto No sé en qué momento estoy haciendo esto, tío ¿Qué es esto? ¿Qué le está haciendo, hermano? ¿En qué momento se le queda la espalda así? ¿Dónde se ha metido en el Amazonas, tío? Se ha metido en un atrio del Amazonas sin vacunarse de nada Hoy se liga, no sé si este es el juego precisamente de ligar, ¿eh? Vamos a ponerle un poquito de cremita de esta guapa ¡Madre mía, por favor! Vamos a explotar esto, esto va a estar guapo, ¿eh? ¡Dios! ¡Satisfaction! ¡Placer instantáneo! ¡Placer directo! ¡Se me paró! ¡Se me paró! ¿Qué acabas de decir, tío? Lo peor que has dicho en tu vida A ver, vamos a ponerle unas tiritas Porque, madre mía Y esta música me está torturando la cabeza, es como... ¡Hostia, esto va a doler! ¡Pum, pum, 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 pum! Por favor, no payáis el directo ¡Ah, vale, esto es para afeitar! ¡Madre mía! ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! ¡Compártan! ¡Madre mía, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! Eh, desafortunados doctores, tienen trabajo Es muy duro trabajar cuando alguien te ama ¡Ajá, mi inglés es increíble! Básicamente, tienen que trabajar el día de San Valentín Vamos a ayudarles a tener amor No me jodas que esto es lo que creo que es Quieren celebrar el día de San Valentín Pero están trabajando Entonces, literalmente, tienen que hacerlo escondidas ¿Pero esto qué es? No me lo puedo creer, tío Hermano, esto es arriba Nos han pillado Esto... Esto es lo peor que he hecho nunca, tío Vale, lo tengo que hacer cuando nadie mire, ¿no? ¡Ojo! Vale, cuando ve las advertencias Tengo que parar Para que no nos... No sé qué estoy haciendo con mi vida ¡Uh, casi me ve el bebé! Casi me ve el bebé, puto bebé A dormir ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡No! ¡Uy, el bebé se ha rayado ahí, eh! Duérmete, hay que estar muy atento a todo Estamos a punto de llegar al final Duerme, bebé, otra vez Estamos a punto de llegar al final, chavales ¿Qué pasará al final? ¡Vamos! ¡Llego al final! ¡Uh! No pienso jugar a esto No pienso jugar a esto más No quiero jugar... No quiero jugar más a esto, ¿vale? Celebrity cute cuple Vale, vamos a ver una pareja de famosos Vamos a ver cómo vive una pareja de famosos en este mundo Parejita de famosos, tío De Grefg Es Grefg Y su no... Bueno Ya no Sin duda probablemente uno de los peores juegos que haya jugado en mi vida ¿Por qué tengo como que elegir a la novia? No entiendo ¿Por qué se echan literalmente cum en los labios, tío? No, a mí me gusta Vamos a ponerle... Vamos a ponerle horrible, tío Amarillo, hermano Parece que la entrada es patita y ve Está a joderle la vida entera ¡Hostia! Me encanta que a novia Que maquillarle, que vestirla Y al hombre seguramente no haya que hacerle nada Solo ponerle la ropa Y también a los pibes ¿Por qué estoy jugando? Esto ayuda Vamos a poner una faldita ¿Pero esto qué es? Es un fuckboy ¡Oh! Un Peaky Blinder No, no Literalmente Grefg en los Slam, tío ¡Hostia! Es literalmente de Grefg ¡Oh, no, 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 no Vistia de Grefg Debería además ser juegos, ¿eh? Goldie Botox Labial ¿Alguien me explica qué miniatura es esto? ¿Se supone que tiene que atraer a niños esa miniatura? Vale No sé que le han hecho a la pava esta Literalmente tiene bigote Se supone que... ¿Qué es esto? Me he perdido Ah, vale, que le estamos poniendo el Botox este Es que no sé qué juego, tío ¡Uh! Eso tiene que doler, ¿eh? Eso tiene que doler ¿Qué es esto? ¿Pero eso qué es? ¿Por qué le estaba poniendo un láser? Hermano ¿Pero por qué las tías juegan esto, tío? No, 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 no Se va a inyectar Se va a inyectar Hay un juego de inyectarse Botox, tío Hermano ¿En serio, tío? ¿Ponen esto? ¿Para niñas, tío? Fuera coñas Este juego no puede existir, tío Las niñas juegan a esto y lo normalizan ¿Pero esto qué es? ¡Joder! ¡Oh! ¡Joder! Esto es horrible ¡Dios mío! No quiero ver esto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hace su sonido? Dios mío, tío ¿Pero esto qué es, tío? Es una princesa Disney No me jodas ¿Qué es esto? Tío, esto debería ser ilegal Debería ser ilegal esto, tío Burger Restaurant Express Vamos a jugar Ojo Tengo que cocinar hamburguesas, supongo Bienvenido Vamos a hacer tu primera hamburguesa Primero necesitamos Meter el pan, ¿no? Calentar el pan A ver, ¿dónde está? Vamos a poner aquí el pan Vamos a poner aquí Una buena hamburguesa ¡Oh, madre mía! Pero, por favor Vamos a hacer una buena Burger Kangre Burger Literalmente las hamburguesas De Mr. Beast Estoy haciendo ahora mismo, tío Ok, metemos aquí el pan Un poquito Ah, no Ah, vale, vale Se me están quemando las hamburguesas Vale Vale, aquí llega Un cliente que pide justo lo que necesito Vamos a echar un poquito de ketchup Y aquí tienes tu hamburguesa, señorita Simulador de medio brista Ahí viene otro cliente Sí, me gustaría que no le taparas Literalmente Toda la cara con eso, tío ¿Este qué quiere? ¿Una ensalada? ¿Una ensalada? Porque es un poco rara, ¿no? Toma Vamos a poner a calentar el pan Por si me pido una hamburguesa Ok Hacemos aquí una hamburguesita Ponemos el pan Petruco, truco Vamos a esperar a que se haga Una buena hamburguesita Echar un poquito de ketchup Así, tontón Y se la damos ¿Cómo, cómo? Toma, tu hamburguesa Cógela Coge tu hamburguesa ¿Pero por qué no la coge? ¿Por qué no quiere la hamburguesa? Hermano Me está haciendo malgastar comida Uy, 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 uy Nada, nada Le he puesto ketchup y ya no quiere, ¿no? Joder, macho Que he puesto aquí la hamburguesa ¿Qué he hecho? Hermano Llevo un minuto en el restaurante Yo quiero ganar pasta Para irme del país, ¿vale? Me quiero ir a Andorra Y estoy aquí en la hamburguesería Primero empiezas desde abajo Y luego vas construyendo tu empresa, ¿sabéis? ¿En serio hay 300 personas Viendo cómo hago hamburguesas En un juego artificial? ¿Qué es así quemada, tú? No puedo darle una hamburguesa quemada A ti, vaya mierda Quería matarle Oh Princes Historia de amor Let's go Feliz año nuevo Vamos a celebrarlo Sí, darme un momentito Ahora me tendré que maquillar un poquito, ¿no? Vamos a celebrar el año nuevo Uh Pero por favor Vamos a ponernos así Un vestido así guapo Así, así Unos tacones así rojos Vale, ahora tengo que vestir a las otras, ¿no? Esta se va a vestir así Y esta así Ya está Muy bien Let's go Vamos a celebrar el año nuevo Con las chicas Ojo Que llega aquí un hombre misterioso Ey, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Quieres que nos veamos? Sí, mañana Uh Es un amigo de hace mucho tiempo Te veo mañana a las 5 Uh Quiere Temita ¿Y las amigas qué? Las amigas se quedan un poquito Necesito pensar el outfit para mañana Uh Chicas Chicas, tengo una cita Chicas, tengo una cita Tengo una cita Chicas, ¿cómo me pongo para mañana? ¿Cómo me he visto? Es el día siguiente, ¿vale? Vamos a vestirnos súper atractiva para la ocasión Oye, voy así a la cita ya Te imaginas, voy así El tío se raya Te ves preciosa hoy Pues tú no Te ves como un NPC Muchas gracias Siempre quise preguntarte Jajaja Tú Tú serías mi Tú serías mi novia Hermano, llevamos 5 minutos Te cita Literalmente el pibe menos intenso del mundo Te acabo de ver por primera vez En 5 años Y literalmente me dice que sí quiero ser su novia No Primero nos tenemos que conocer Y se p*** pira ¿Pero cómo que se pira? Literalmente 25 segundos de cita El tío me pide que sí quiero ser su novia Le digo evidentemente que no Porque primero prefiero conocerle Vale, primero prefiero conocer al hombre Pues más que nada para saber cómo es A ver si literalmente después de 5 años sin verle A lo mejor es un p*** asesino Le doy a que no Y el juego me termina el juego automáticamente O sea, la respuesta correcta era lo otro O sea, si un niño juega estos juegos Los mensajes que se dan a los niños Es que es normal empezar una relación Con un minuto O sea, no entiendo muy bien qué es esto, ¿vale? Me estoy, creo que me estoy volviendo loco O sea Estoy, o sea, os estoy dando cuenta Que cada vez estoy entrando A un nivel peor de juegos de chicas, ¿no? O sea, está Elsa embarazada, tío Tengo que llamar al 911 Vamos Voy a dar a luz No me puedo creer que vaya a ver a Elsa dar a luz Esto no, esto no está pasando, ¿no? Esto no está pasando, ¿no? ¿Una cámara? Me tengo que llevar una cámara Para grabar el asiento de mi hijo Vamos, tenemos que ir a la ambulancia Hermano, que se va a llevar toda la casa Antes de irse a la ambulancia Hola, cariño Voy a dar a luz Viene, viene su esposo Le da un beso y se va O sea, literalmente le da exactamente igual Que esté rompiendo aguas Sí, sí, seguro que así me ayudas Para nada Literalmente me estoy muriendo del dolor Vamos, la ambulancia un poquito más rápido Hermano, ¿qué está haciendo? Porque estoy tocando una palanca Viene un hombre a darme un beso Y me pongo lo de respirar ¿Qué clase de ritual es este, tío? He perdido ¿Pero por qué he perdido? Joder, macho, hermano Quiero ver a Elsa parir, ¿vale? Ya no me voy de aquí sin ver a Elsa parir Y eso suena muy mal ¿Os dais cuenta que estoy haciendo esto Solamente para ver a Elsa parir en un juego de chicas, ¿no? Eso es literalmente Probablemente lo peor que he hecho nunca Todo sea por salvar a Elsa ¿Ha llegado la ambulancia? Ojo Go to the hospital Vale, estamos en los minutos más fuertes del parto Oh, ya ha parido Ya ha parido Lo logramos, chicos ¿No se supone que esto debería hacerlo el médico? Ah, claro Yo se supone que soy el médico Tengo que limpiar a los bebés Están llenos de mierda ¡Preciosos! Son preciosos, Elsa Igualito a tu padre ¿Le corto el cordón umbilical a los hijos de Elsa? Muy bien Uy, que tengo que coger al bebé Y meterlo aquí en la camilla ¡Qué guapo! Esto, esto no lo voy a hacer ya Esto ¡Qué guapo!